Del 15 de octubre al 9 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo el octavo festival del mole de caderas en el municipio de Guajuapan de León. En conferencia de prensa, el presidente de la Canirac en Guajuapan, Giovanni Martínez Villarreal, explicó que el evento se realizará con una inversión de un millón de pesos y se sacrificarán a 8 mil especies de ganado caprino. Asimismo, explicó que esperan obtener una derrama económica de 3 millones de pesos. La degustación que va a realizar Canirac en la ciudad de Guajuapan de León va a ser el día 19 de octubre, perdón, domingo, 19 de octubre, a partir de las 2 de la tarde. En esta degustación del bufet, no solamente tenemos el mole de caderas, sino se les da impulso a la gastronomía local de la región. El mole de caderas es el parteaguas, el platillo hasta el momento emblemático de la región, pero queremos reforzarlo con diferentes platillos como el chile ajo de puerco, el mole de fiesta, el chilate de pollo. Posiciones fotográficas, calendas, expoventa artesanal, así como la tradicional degustación gastronómica, formarán parte de las actividades. De igual forma, los organizadores reiteraron que dentro del festival participarán restaurantes de la capital del estado. Finalmente, el cronista municipal de la población, Santiago Barragán Zamora, narró los hechos que dieron pie al festival del mole de caderas. Tenemos constancias históricas de que en el año de 1847, en los inicios de este año, este general se encontraba en su hacienda, que hoy es la agencia de Juquilla de León, se encontraba realizando esta actividad y por eso decimos que sí es tradicional. Después encontramos otras familias, como la familia Solana, por ahí como en el año de 1870 y encontramos también en 1930 a la familia García Peral, a don Antonio García Peral, haciendo esta actividad y más tarde ya en 1950 a la familia Félix Massa. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.